Sí, en ese sentido, como dije, en primer lugar me siento decepcionado conmigo mismo a esta altura de la circunstancia pasar por algo así y sí, la pena y la frustración de dejar a mi equipo con un hombre menos y con el Tuca, con la directiva también, me parece que... que bueno, en ese sentido, más allá de lo que es el castigo de la expulsión o los dos juegos estoy peor por mi reacción y por saber que de alguna manera perjudique a todo un entorno.